¿Cuál es el papel que crees vos que va a jugar o que está jugando el Frente Renovador en esta conjuntura donde hay varios bloques afines al peronismo, algunos más opositores, otros menos opositores? ¿Cuál es el rol vos que crees que va a jugar el Frente Renovador? En este congreso que dijimos antes va a estar todo discutido, ¿no? Bueno, en este congreso que modificó sustancialmente la relación de fuerzas existente al 10 de diciembre del año próximo pasado, como bien se dijo en la introducción del programa, no hay ninguna fuerza política que hegemonice. Por lo tanto, el gobierno está obligado a la construcción de mayorías, a lograr consensos. El Frente Renovador, el Frente UNA Renovador, hoy está integrado por 39, casi 40 diputados nacionales. En lo institucional, hasta ahora hemos demostrado un comportamiento maduro. Nosotros permanentemente nos reconocemos como una expresión opositora que se va a manejar con responsabilidad institucional, que va a contribuir a la gobernalidad, pero no va a abandonar el programa programático que votaron 5 millones y medio de argentinos. Ahora, ¿qué pasa con Sergio Massa, que más allá de haber obviamente perdido la elección, sigue en las tapas de los diarios, en las noticias, y no los otros candidatos, por ejemplo? Porque más allá de lo institucional, analizado en este caso desde lo político, Massa es una figura con una fuerte expectativa electoral. Recuerden que era un análisis común a todos los que editorializaban que después de la PASO la elección se polarizaba y Massa no solamente conservó el caudal electoral de la PASO, sino que inclusive lo acrecentó. Es más, no creo caer en exageraciones si digo que para la gente del común es sabido que al balotaje van dos candidatos, pero parecía que iban tres. Claro, claro. Por la fuerte presencia mediática de Massa. Se abrió una crisis en el peronismo oficial, después de la derrota nacional y provincial. Eso también, en alguna medida, incidió para que Massa tuviese esta centralidad, no solamente en la oposición, sino en la política y particularmente una centralidad en Provincia de Buenos Aires. El Frente Renovador ha ratificado su carácter diverso y plural, pero tiene una fuerte presencia de militantes y dirigentes comprometidos con el peronismo que también están participando de este debate que se ha abierto en el peronismo. De esto te quería hablar, Reacio. Vos decís una cosa que es cierta. O sea, Massa sigue con la centralidad. Ahora, es raro. ¿Por qué? Porque, como vos decís, la mayoría de esta fuerza son gente que proviene de cuadros que provienen del peronismo. Y en el peronismo se puede peronar cualquier cosa, menos la derrota. Y Massa fue un derrotado también, porque un año antes de la elección Massa parecía que ya era el presidente. Después surgió lo que surgió, quedó, no en la lona, bajo en la lona y después su carácter, su forma de ser, hizo que siga, subió a la lona por lo menos, mantuvo, como vos decís, esta elección que no fue polarizada, pero pasó a la elección, perdió, salió tercero. Y sin embargo, la lógica, bueno, estos dirigentes periodistas buscan otro nuevo espacio, no se dio. Bueno, yo creo que el Frente Renovador en general, y Massa en particular, fue derrotado electoralmente, pero no fue derrotado políticamente, porque tanto Macri como Scioli en el Balotage hicieron suyas propuestas que había anticipado antes del 25 de octubre o hecho públicas Sergio Massa. Al perder la elección, el peronismo oficial dentro del Frente para la Victoria, bueno, reitero lo que dije anteriormente, eso lo reposicionó a Massa en la actividad política y en la consideración del electorado. En la actividad política, porque es un actor protagónico de la vida política de nuestro país y en la sociedad en su conjunto, porque si nos orientamos por las últimas mediciones, Massa, al igual que Macri y Vidal, son los dirigentes políticos con mejor imagen positiva, es más, de acuerdo a mediciones recientes, el dirigente que más ha crecido electoralmente también es Sergio Massa. Sí, mediciones que hizo la empresa de Gustavo Marangón, un hombre cercano a Scioli, digamos... Entre otras, no se la puede considerar parciales o tendenciosas. Ahora, quiero dejar algo aclarado. En lo institucional somos un bloque autónomo, que podemos coincidir con propuestas del Ejecutivo Nacional, como también podemos coincidir con propuestas de otras expresiones opositoras. Y a propósito de la reciente constitución del bloque justicialista, no creo cometer ninguna infidencia, ni mucho menos hacer una revelación, si digo que entre ese bloque justicialista y los que integramos el bloque, una frente renovador, existe una fuerte interrelación. La conformación de este bloque responde a distintas razones. Algo tuvo que ver en la constitución de este bloque el Frente Renovador en general y Sergio Massa en particular, demuestra basta un botón. Diputado, ahora... Concluyo con esto. Es el bloque, entre otros, está integrado por Bocio y diputados de Salta. Y recuerden ustedes que en Pinamar, antes de viajar a Davos, Massa se reunió, entre otros, con Bocio y con Urtubey. En todas estas movidas políticas que se están produciendo dentro del peronismo, ¿ya se da por hecho que se terminó el quinerismo? Bueno, es muy reciente para tener una conclusión definitiva, pero todo indica que el peronismo, más acá o más allá, va a encontrar un espacio donde se va a reconstruir un debate interno. Bueno, el quinerismo, particularmente lo que se llama el núcleo duro de esta expresión, se está quedando sin representantes que tengan responsabilidad institucional y representación territorial. Y los peronistas que participaron del Frente para la Victoria, que tienen, como dije recién, representación institucional y presencia territorial, tienen un nivel de coincidencia muy elevado con nuestras propuestas. Obviamente que es un debate que recién se ha iniciado, pero hay una coincidencia que no es menor. La necesidad de reencontrarnos... O sea que si el peronismo no es quinerita, es del Frente Renovador. No, no necesariamente, pero los peronistas coincidimos en la necesidad de reencontrarnos, reorganizarlos, renovarlos, presentar una opción electoralmente competitiva en el 2017 que reúna, en este caso, a la mayoría del peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay que excluir a los mariscales de la derrota para renovar el peronismo? ¿O tienen que estar también en este nuevo peronismo? Bueno, yo creo que a los mariscales de la derrota lo excluyó el pueblo. Por ejemplo, el peronismo es una expresión popular. Los que se someten a la voluntad popular y son rechazados no pueden conducir una expresión popular como es el peronismo. Dentro de lo que es la instancia del partido justicialista, en sí. ¿Los dirigentes del Frente Renovador van a jugar dentro de la instancia del partido justicialista? ¿O ven que eso es otra cosa? Que el peronismo es una cosa y el partido justicialista, digamos, el PJ, es otra. La mayoría, insisto, de lo que integramos el Frente Renovador, nos identificamos con el peronismo. Las realidades tienen en los territorios coincidencias y diferencias. Ahora, en el caso de la provincia de Buenos Aires, particularmente en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, puedo ejemplificar en 3 de febrero, nosotros sí, vamos a participar activamente en la vida interna del peronismo y desde ya estamos comprometidos con la renovación dirigencial del peronismo. En 3 de febrero el presidente del PJ local es suco curto, sigue siendo... Desde lo formal, es el presidente, con mandato vigente. Desde lo legítimo, para nosotros no es presa la conducción del justicialismo en 3 de febrero. Van a pelear la conducción del PJ en 3 de febrero también. Decididamente. En otro lado de cosas, Horacio, van a ser dos meses que arrancó este nuevo gobierno que hizo Macri. ¿Qué cosas les ves en estos dos meses de positiva y qué cosas les ves de negativa? Si es que hay. Bueno, para hacer un balance definitivo probablemente necesitemos mayores elementos de juicio. Como dice Massa, 90 días después hablo. Para calificar la gestión. Pero sí podemos decir que no se han caracterizado por una acción política para ponderar. Han tomado decisiones que no benefician al conjunto de la sociedad, que tienen como principales beneficiados por la derogación de las retenciones a los sectores agropecuarios. Esa decisión que todos coincidíamos hasta el presente no le ha tributado los réditos económicos que esperaban porque los productores no están liquidando los granos. Han devaluado. Probablemente esta devaluación era una necesidad. Ahora, esa devaluación tiene como víctima propiciatoria al trabajador, al que vive de un salario fijo. No han presentado un programa económico integral. Están utilizando algunos instrumentos de política monetaria. No hay todavía decisiones que favorezcan directamente a la mayoría de los argentinos, que son los trabajadores, formales o informales. Nosotros vamos a exigir paritarias libres, vamos a exigir la eliminación del impuesto a las ganancias, vamos a exigir el 82% móvil, tenemos propuestas con relación... ¿Eliminación del impuesto a las ganancias o subir el... No, no, la eliminación del impuesto a las ganancias. ¿En los sueldos? En los sueldos, a partir de un concepto que es básico, el sueldo no es ganancia. Un impuesto al sueldo es. El sueldo es una retribución por una prestación. Marcelo Esdemorón dice, ¿qué opina sobre José Luis Sperl, el economista que dijo que el salario de los trabajadores genera inflación? Bueno, no comparto absolutamente para nada la opinión del economista al que hace referencia. Este economista se ha caracterizado en los últimos años por presentar visiones apocalípticas que no se correspondían con la realidad. Y generalmente el trabajador es la víctima propiciatoria, como dije recién, de los que pregonan esta política económica porque utilizan el salario del trabajador como variable de ajuste. Santiago Ledes de Casero dice, ¿por qué Horacio Alonso convocó a la familia para acompañar en el Congreso y dejó afuera a la militancia? ¿Será cuando asumió? Eso es absolutamente falso. Yo pertenezco a una agrupación que se reúne todas las semanas y mi prioridad es la contención de los militantes y no hago gala del depotismo. Roberto de Casero, le desea éxitos a Horacio Alonso en la gestión como diputado. María Inés Perillo y Betty Jerez de Casero. Saludos también al diputado Alonso. Y Flavio de Santos Lugares quiere que invitemos al Intendente Valenzuela al programa. Bueno, Fabio, ya están hechos los nexos para que el Intendente Diego Valenzuela nos visite próximamente en el programa. Y aprovechamos la oportunidad para preguntarle cómo ve también la gestión en 3 de febrero del nuevo Intendente que asume luego de 24 años de la gestión de Hugo Curto. La gestión del Intendente Valenzuela comenzó el 10 de diciembre. Creo que se cubrieron algunos aspectos formales. Es decir, designó a sus colaboradores. Me refiero a su gabinete, a los subsecretarios, a los directores. Pero no puedo emitir una opinión definitiva porque las políticas que hasta el presente se vienen poniendo en ejecución no están anticipando una modificación sustancial con lo ocurrido hasta el 10 de diciembre. Creo que es una gestión que adolece de algo que es determinante en toda acción de gobierno, que es la acción política, sin que se interprete que mi manifestación va en desmedro de la capacidad de gestión de una administración. Sus colaboradores no son de 3 de febrero. Conocen hasta el presente poco el territorio. Tal vez habrá que darle un tiempo más para que la gestión se ponga en marcha. Creo que los que somos opositores y estamos comprometidos con la gobernalidad, tenemos que hacerle propuestas al gobierno municipal. En ese aspecto creo que los concejales, opositores, tendrían que hacer los esfuerzos necesarios para unificar personería, para que su presencia en el departamento deliberativo sea más gravitante. No hay ninguna fuerza hegemónica. Por lo tanto, el intendente tiene que dar el primer paso para que el resto de las fuerzas opositoras con representación en el Consejo Deliberante contribuyan con su administración. No creo que haya dado un paso todavía en esa dirección. De hecho, por una cuestión de reformulación edilicia, el Consejo Deliberante está cerrado, están en obra. Pero, más allá del tema de la obra, lo cierto y concreto también es que obviamente está cerrado durante este verano también la política dentro de ese Consejo Deliberante. Uno observa eso. ¿Dónde están los concejales? ¿Dónde están? ¿Y dónde está el ámbito donde se va generando política en 3 de febrero? Bueno, el que haya mejoras edilicias en el Consejo Deliberante no es un indicador para que se anule el funcionamiento de un poder del Estado municipal. Son 60 días ¿no es cierto? No creo que sea edificante ser rigurosos, pero sí es necesario ser honestos. Nosotros somos opositores, por más que estemos prometidos, como dije recién, con la gobernaridad. Y el Intendente tiene que comprender que fue respaldado por la mayoría de los vecinos de 3 de febrero. Él inaugura una gestión y que sería ponderable por parte de él que convoque a otras expresiones para que le hagan conocer sus puntos de vista, sus propuestas en el inicio de una nueva gestión. Que seguramente la oposición en sus distintas manifestaciones, por la experiencia política que tienen los concejales, por el conocimiento que tienen del territorio y por las propuestas que desarrollaron en la campaña van a enriquecer la acción del gobierno del Intendente Valenzuela. Ahora, no es aconsejable que una administración que recién se inicia se cierre en sí misma. Horacio, gracias por haber venido. Te vamos a seguir invitando a Doranio porque como dijimos antes, este es un año donde el Congreso va a tener un protagonismo yo creo que decisivo en la vida política y que se va a transformar en la vida de los argentinos. Así que bueno, gracias por estar acá y vas a venir cuando puedas y cuando te invitemos a Doranio. El agradecido soy yo, quedo a su disposición y quiero destacar lo sabio que fue la decisión del pueblo argentino al decidir en las urnas que concluyan los proyectos hegemónicos. y en las presentes circunstancias las manifestaciones del general Perón recobran una vigencia extraordinaria. Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias nuevamente a ustedes. Gracias por ver el video.